Recientemente les trajimos un top de los juegos más esperados para este año. Pero como son muchos, hoy les traemos la segunda parte. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. ¡Ah! Vale, que me puedo subir con la otra cámara. Vale, ya lo he entendido. De aquí me subo hasta aquí, luego cambio y ahí ya llego. ¡Wow! Muy chulo, muy original. ¡Sí! Wild es el nuevo videojuego de aventura en mundo abierto con componentes de supervivencia para PlayStation 4. Anunciado en 2015, el título ha experimentado un concienzudo trabajo de diseño y programación para ofrecernos una historia sobre los orígenes de la humanidad, la naturaleza y los animales con los que nos relacionábamos al comienzo y al principio de los tiempos. ¡Se espera próximamente su lanzamiento! El despertar de las cinco razas es la versión multijugador del famoso videojuego de rol de la serie Dragon Quest de Square Enix. La décima entrega se ha diseñado en base a diferentes plataformas comenzando en Wii, pasando a Wii U y PC y posteriormente lanzándose en PlayStation 4 y Nintendo Switch con todo el contenido actualizado en una misma presentación. Esperemos pronto tener novedades de la fecha confirmada de su lanzamiento para este año. Dead Island 2 Es un videojuego de acción y rol en primera persona ambientado en un mundo abierto infestado de zombies. El juego ha sido desarrollado por Sumo Digital y distribuido por Koch Media para las plataformas de PlayStation 4, PC y Xbox One. Se espera su lanzamiento para este año. Deep Down Es el videojuego de rol y aventuras en tercera persona con componente online desarrollado por Capcom bajo la supervisión de Yoshinori Ono y Teruki Miyashita. Ambientado en un mundo futurista, concretamente en la Nueva York del año 2094, el título nos invitará a encarnar a una serie de jugadores que se conectan a un potente programa de realidad virtual que traslada a los usuarios a un mundo de fantasía enmarcado dentro de la época medieval. Diseñado para PlayStation 4 y con opciones online, su desarrollo sigue siendo un misterio. Pero se espera su lanzamiento para finales de este año o principios del próximo. Star Citizen Es un videojuego de simulación espacial para PC, aunque se desconoce si saldrá en PlayStation 4 u Xbox. El juego está siendo desarrollado por el estudio Cloud Imperium Games, con su diseñador Chris Roberts a la cabeza, conocido por ser el creador de los exitosos Wing Commander y Freelancer. Esperamos su lanzamiento muy pronto este año. Y finalmente, esta ha sido la segunda parte de los juegos más esperados para este año. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que falta algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.